y y me cogió la ligera en lugar de una un franco tío, no veo a nadie esto que cojones y queda mucha gente puta, mira rápido, rápido vamos ostias, me da miedo a paso y ahí se acaba no, no eso es lo que no se puede bueno, la segunda ahí sí que la he matado con duales lo que no se puede es si la saco si ya me ha salido, me tardo las horas puta, madre ¿qué pasó ayer con Hiperalcon? que le cogieron, tío, por banda y empezaba, se metió a un chaval y empezó a soltarle, tío decía que eran suscriptores de estos y empezaron un turno de vaciles que te cagas y empezaba a meterse ahí con la gente ajosito que tu madre tiene sífilis que no sé cuántos y me tocaba en la polla básicamente, vamos y empecé aquí no me doy cuenta yo como yo siempre tengo abierto pues se metió el chaval este se metió el chaval este y se metieron como seis tíos no jodas y empezaron a insultar, tío y vamos me tocó a los cojones básicamente estará orgulloso de sus seguidores no, es que eso o sea, no, es que esto no sé qué es que es un suscriptor digo, pero tío o sea que suscriptores tengo que te están insultando que te están humillando no, pero a él le da igual porque hay gente que ha venido ahí por él ¿sabe? aunque se estén cagando en su madre no le importa y es que no soy lo de que hablen de mí aunque sea mal, tío no sé pero yo Alberto Alberto siempre ha sido así que prefiere o sea no le importa cómo hablen mientras que hablen sí me parece una cosa, tío pero bueno estamos hablando de Alberto que lógica tiene época el chaval que por cierto se está dedicando a ganar partidas en solo y se cree el mejor de Carlos Lutri si, carajo como juega él es una icon ya ¿me ha visto las stories? ¿qué pone? sí, sí, sí puso una cuando ganamos sí, sí, sí es que no se mueve es que dice que ha ganado dos ha ganado dos solamente esperando que el gas matase a la gente hijo de puta, tío es que es una seta, tío es que es la hostia, tío o sea es que no te despegamos en la que ganamos sí en la que ganamos ¿estás armando? vale vale, pues la siguiente no ¿qué me queda? ¿dónde vamos? ¿dónde quedáis? creo que con poca decisión esta noche no, ni qué coño a ver se queda mucha gente todavía ¿eh? podríamos ir a a a Hills mira, dije vamos a Hills mira aquí yo soy muy de Hills yo voy ahí ¿hay algún contrato por ahí? no, no, no no, no, no lo que viene es gente así que me pido ¿dónde hay gente? ¿ya te has matado? ¿te he ido a caer, eh? ¿o te has pegado a tu bebé, hostia? ¿qué he ido? ¡ay! ¿me he caído, me, me he caído, yo, yo me he caído pericolos, eh? vale, perfecto estamos juntos yo no sé si llego eh, Edu, mira si llegas tú corre que Edu que va a morir este ya, eh? eh, Mel ah, puta madre dos punta, dos amenazas me cago en mi padre, tío joder corre, 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 corre yo voy a poder yo voy a poder no, no, no joder ah, vale, vale joder que entrada más triunfante, ¿no? no, pues ahí se empezaba bien, tío sí, sí qué pintazo es un mumio, tío me pijan así no pasa nada, pasa no ah, se focadita, nos molan, eh, putas fue de perra un fusil de asalto un fusil de asalto joder, qué suerte, cabrón que me queda enganchado aquí puta no está en el tejado sí ahora, se ha tirado a por él comenzamos el barrido sí, sí, es mío uy, un RPG me voy a tirar un Kiko está arriba está arriba está arriba está arriba a ver ¿está dao? no, 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 no no, no, pues por eso digo si, lo que estamos los jugadores guardándole que es un idioma por la parte de atrás por si acaso o sea que bueno qué asco, tío qué asco, que asco de gente qué me cojo en la pila de hace ahora me doy asco de gente Subtitulado por Jnkoil Sí, se nos fía de camino, tenemos que usar la de arreo, así que... ... ... ... ... ... que mi chiquita es que no me gusta coño es una puta pisa super de la tu vida se la pillan estos aquí no lo sabía puta alguna vez se sube del tejado aquí hay una caja se hace algo muy guay ehh estoy aquí yo lo que tengo es mucho dinero dame pasta y pillamos el dame y compramos el paquete de un momento si vamos a pillar pasta con el contrato siguiente sin problema pico pírate aquí y dame pasta y dame pasta anda voy voy y ahí arriba si un coche un coche aquí un coche aquí como de tío tío hostia puta tío un coche 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 joven tío joder que si yo tío encima de abajo mío me cago en la hostia no hay no hay ya ya aquí lo que me joda uno está aquí hay un coche de ayuda voy allí bueno si os hace falta aquí está esto voy hola pozo hola pozo pedico se ha pegado grupo se ha caído se ha caído con todo el equipo viene gente viene gente nada tío me han matado uno dios joder gilipollas que suerte tío dios con que arma mucho cuidado campeando con un subosil mierda compañero fue enviado al gulag lucharán por la oportunidad de redesplegarse pues son dos eh compañero fue enviado al gulag lucharán por la oportunidad de redesplegarse que no 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 se está redesplegando espera Como si es que me cierra el rastro Ya Voy a ir Voy a cruzar el río Oh que bueno Ah vale Yo me cojo en la p*** Me ha caído eh Pero No, pero no le cojo alguien No, la va a mentir coño Coño No tengo la arma No Arriba Tenemos que ir a la falda Vamos a juntarnos El gas avanza Nueva zona segura localizada Uy Venga En el coche y no juego en la vida Venga ¿Tenéis armas? No 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 Ahí arriba Danny ¿Dónde? Uy Me dispara Ahí, eh. Ya, ya. Ya estoy ahí. Estamos fuera. Todos con ese 4. Bueno, joder, yo no sabía. ¿Estamos todos muertos? No, yo estoy de coraje. Si queréis, lo que queráis. Venga, vamos. Por dos. Venga, por favor, unete. Eh... ¿Estás fuera de mi...? Eh, 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 Armando? Armando, que si está. No, que le he dicho algo, que como te vas a las dos, que si le importa un par de partidas, para que juegue Armando con nosotros. Venga, unete, ando. Venga, pues eso, unete. Venga, si, un de partidas, no sé que hasta las 5 o menos cuando juegue. Sí, sí, unete. Por eso. No, muchas, muchas gracias, tío. Vale, gracias. Vale, guay, tío. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién? Quien ha activado, Armando se debe. Mis hijos, Juan, es mentira. Muy bueno. Pues ya está, ojo ya. No. Que no queda. Que no queda. No, no, sí. Si lo pone todas partidas. ¿Qué pasa? En Madrid si está, vamos No Sí, sí, sí Se lo saben los chinos, tío Muy mal Muy, muy, muy mal Para que no Vamos, te digo Mira, por debajo El 120 nunca Claro La gente De que caga yo Sí, claro Yo ya después de lo del otro día Vamos El otro día Mira, la decisión ya El supercombo No disparaban De debajo del mapa Con duales Es que era nuestro, tío Es que era clarísimo, tío Porque estamos ahí Estamos ahí Perfectamente metidos En el mapa Campeando como putas Sí, sí, sí ¿Aquí? No sabe a ese, tío No sabe a ese, tío Se acabó la práctica Empieza el compás De verdad Sí, sí Ah, sí Ah, sí La hostia 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 No, no, no Me había aportado, tío No, no No, no 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 Es que a las 5 de la tarde he jugado a los niños ratas Aquí hay uno Uno detrás, delante Ahí hay uno Dos Hay gente dentro Bueno, ya os voy a dar cuenta Ha batido uno Tengo otro, creo Tengo otro Dos Tengo un escuadrón por aquí ¡Nah! ¡Coño! ¡Joder! Es que el pueblo No, no coge un pudo pistola, tío ¡No hay nada! ¡Coño! ¡Uf! ¡No hay nada! ¡Suscríbete! ¡Coño! ¡Bienvenida al gulag! ¡Si sobrevive... ¡Tras la libertad! ¡Suscríbete! Comienza la lucha Te toca, prepárate Le han dado una paliza a tu compañero Ya no está con... Madre, como corraguen a la gente Es la hora, soldado, a dar caña Me da las brazos, eh Si, si, si Yo cuando estaba disparando, no podía ir Es culpa de la conexión del pozo Si tienen dinero Toma Pin 480 480 480 480 de pintadores ¿Cómo? Si tienes 4... claro, y eres el líder Pues nada No, no No, no Yo tenía 50 Te va saliendo la partida que está buscando El pin que tienes Voy a ver si está todo volviendo cosas Voy a pegarle una paliza Voy a pegarle una paliza Si, el otro día nos empezó con 60 Que gozada, tío Bueno Bueno Pero hay más probabilidad Ahora Un enemigo desciende sobre la... Comprobad las armas y el equipamiento Estamos a la espera del despliegue Bueno No 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 Es que es justo un portrard Tampoco creo que... Que me quise 400 megas de portrard El enemigo en camino. No, tomo con uno de noticias. Pues menos noticias, que ya están más saturados de noticias. Joder. Si, si, si. Si me chupa 400 MB de pocas, imagínate. A lo mejor no es poca. A lo mejor estaba viendo porno japonés de ese pis helado, tío. Tienes que tener que volver. Estás en el mobilo. Te voy a la roya. El gas se acerta rápidamente. Llegame a la zona segura. No. Lo puedes ver. No lo puedes ver. Sí. Sí. Yo un lupita, una lupita, vale Joder, me están disparando un su normal, chonco La gente que... Tío, que me matan Claro, claro Es que no te matan, vamos No, no, que me ha dejado, tío, eso Pero cuando se pusiste tan hijo de puta, de verdad Y de que te dispara a la gente cuando estás ahí arriba, tío No tienes vida, de verdad, o sea, no tienes vida No tienes cantidad de para matar, no Es que de que te da todo el culo a la gente, ronco, de verdad Que puto asco, tío Joder, ya empezamos la partida de... Vaya, tío, la gente no tiene vida, tío No se puede tomar por culo, macho Puto asco, tío Dirígete a la ubicación marcada y asegura la zona Se pilla el contrato de... ¿Ele? El... El... El conocimiento El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos Se está lleno de gente, eh Es que yo te digo, o sea, cuando empiezo a hacer las putas noches Me da ganas de irme a... 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 Siberia, tío, que me hacen en paz Pero que hijos de puta, tío Pues... ¿Puedes pillar el contrato de relacionamiento? ¿O voy yo? No Esta casa... No tiene nada Qué rico Eso es... Muy bonito Estoy aquí aguantando que haya gente No te paga, paso ¿Qué? Coño Y vamos a coger la... Quiero que me toque una puta pila y reventar el de costeos, tío Me voy a coger... Dios ¿Hay gente por aquí? No pasa nada, chicos D-Dargor, puede con todos D-Dargor, muerto, va a volar No, un compañero está de volar O no Si, es que iba con una fama e sentimos a venir de frente Que no es posible Es la hora, soldados Uy, ya, 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 ya... Fama Si Ok, me he buscado ¿Tienes platos? Vale, pues... ¿Te metas a Willy donde estaba el contrato? No ¡No, tío! ¡Me vas a matar! ¡Coño! Me vas a matar, tío. Hay dos, ¿eh? Como mínimo... ¡Joder, tío! ¡La puta hostia, tío! Tío, ¿te pudo matar? Porque está todo el mundo ahí, tonto Joder, macho ¡La hostia, tonto! ¡No! Es que... No sé dónde caer ya, tío. O sea... ¿Para dónde caer? ¡Me da igual! ¡Todo es contigo! Gracias, gracias. 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 Gracias, 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 gracias. Adam. Militari. Militari. No sé, pero que decida alguien que no ha decidido antes porque está tomando muy malas decisiones, tío. Y esto está repercutiendo en el ánimo del grupo. No, claro. Los sirvianos no. ¿Dónde vamos? A la lupa. Y todos los niños jugando en el gimnasio. Joder. Joder, es que hay partidas, tío, que da igual dónde quedas, tío. Es que seguro que hay gente que está en la presa. Escucha, vamos a juntarnos, tío. Yo creo que estamos bien. No, 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 no me atampo eso. Escúchale. Escúchale, es lo que está haciendo en el medio. Yo no estoy equivocando. Uh, un antidisturbios. Vámonos. Sí, voy a bajar. Vámonos. Hay un lanzador aquí. Tío. Ah, vale, está, está aquí abajo. Y hay gente disparándose, tío. Pero la verdad es que no puedes hacer ir, tío. Y no sé, tío. Y se te mató que una gata. Tío. Contamos con hijos de puta y luego ya... Tío. PIPI Ya va a ir quedando? Puta y macho Ya tengo No se por si tenes una grandísima puta PIPI Puta casa No, esta clara, somos unas merosillas Claro, por eso digo No tengo No tengo mecanos muertos Tío Radar personal enemigo encima Está siguiendo a alguien No hay No hay No hay No hay Muchos disparan eh? Si, eso lo pido en otro día Claro, pero vente para acá Tengo unas cuadras eh? Claro Es que he ido a llevar a mi hijo a mear Es que he ido a llevar a mi hijo a mear Miren para acá esta gente o que? Vamos a matarles A todos Tu equipo puede pagar para que te liberen Si tiene miedo No, no, si, si, si Tío, 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 tío Que es así, que es así Juegando a todos ¿Es un gitano? Que sí, coño Ya no se puede No tengo una pinta, va Pues no, madre mía Pues no, madre mía Eh, no Imagínate cuando estamos No Y si alguien cree es que no ha jugado a esto ¿Se puede? Claro, hay una tienda Muy bien Tío ¿Dónde está? Ah, no, no me jodas ¿Dónde está? Vale, tío, ¿está dónde están ellos? Me dio un puto juego de mierda, tío No, no, no Pero es que lo que te digo es que... No Hijo de puta, tío Pero es que el reconocimiento Nos han visto dónde están ellos también Y bueno Después de ser más hijo de puta También Que algo más, tío Lo damos Jaja, ya, ya, ya Ya se he visto, ya se he visto Si pues Danny estás ahí, jodido Cojo nulo, no te lo digo. Joder, blanco. Ah, está por aquí. Vienen por aquí. Y vienen por aquí. Son superguays porque van a hacer muchas cosas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala! Se ha ido la conexión. Joder, qué noche, chaval. Hostia, tía, te lo juego, eh. Es que me he ido con licidad, macho. Qué puta basura, tío. Joder, te vengo. Ah, se me sale continuamente. ¿Esto no me juega la gente, macho? En cada... Opciones... Cuenta... Ya no... Quítalo...